hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de tauro para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera quincena del mes de noviembre hoy igual con este no estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje también puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver tauro me habla mucho de conectar con la tierra obviamente de buscar tu equilibrio estás una etapa donde estás como mala variando en ciertas situaciones de tu vida puede ser a nivel emocional a nivel mental a nivel físico estás en una etapa donde estás trabajando mucho por conectar con ese equilibrio mucho por conectar con tu bienestar obviamente por tus necesidades con tus a punto equilibrio en tu vida porque siento que de alguna forma estás trabajando en tu energía femenina mira aquí estás tu carta central que es el hierofante conecta con tu energía conecta con tauro o sea estás buscando trabajar por ejemplo aquí veo muchas personas que están trabajando con su ascendente para aquellos que son ascendente o sol sol o ascendente en tauro puedes aplicar también en luna pero veo más energías de solo ascendente en tauro la carta de hierofante te habla mucho de tus creencias te habla mucho mira aquí lo que veo tiene que ver con situaciones donde en tu pareja o algún pretendiente o personas a tu alrededor que te quieren no necesariamente pueden ser tienen que ser perdona pretendientes o como tu pareja con quien sale se te sea o tu esposo tu esposa pueden ser también personas que realmente te quieren ok en el plano amistoso pero si me habla mucho que esa es una etapa donde a nivel de trabajo tu ambiente laboral o las personas que te apoyan a tu alrededor tu círculo social sobre todo tus amistades lo vemos como amistades o que amistades o pareja si tienes pareja si no tienes pareja pues tiene que ser las amistades no las amistades la pareja o pretendientes incluso van a ser un gran apoyo para ti no es tanto aquí no es tanto en la cuestión de crecimiento laboral como tal sino más bien es como buscar una estabilidad sobre todo estabilidad económica porque el hierofante te habla de tauro y te habla de venus también venus te habla mucho de las relaciones el cómo te llevas con ellos el cómo expresas tus emociones el cómo expresas tu amor obviamente la parte también receptiva los sentimientos la efectividad en los placeres también en lo que disfrutas vaya la belleza de la vida tal cual que también tiene que ver con tauro tiene que ver también con tus valores porque pues es el es el sacerdote no entonces aquí lo que estamos viendo vuelvo a lo mismo tiene más que ver con tu ambiente las personas con quien te rodeas en aquí lo que lo que te están diciendo tiene que ver con buscar personas positivas a tu alrededor porque porque si son personas negativas siempre se están quejando te están haciendo algún tipo de violencia te están maltratando te están limitando te están criticando todo eso llega a afectar a tus emociones de tu mente y puede llegar a afectar o son los problemas que tengas con tu círculo social puede llegar a afectar a tu trabajo y esto obviamente pues va a hacer que rindas menos o que incluso puede llegar a tener algún problema de nervios emocional y mental etc por cuestiones personales aquí lo que te están diciendo tiene que ver más con cuidar tu entorno y elegir mejor a tus amistades estar en paz obviamente buscar lugares o personas tranquilas o personas que de alguna forma no te creen problemas ojo con esto aquí lo que te habla mucho tiene que ver con que sean personas saludables y personas estables o sea que sean amistades estables que sean familiares estables que sean un apoyo para ti y no una carga ojo con esto que no te estén consumiendo dinero que no te están consumiendo a tiempo que no te están consumiendo emociones y pensamientos etc que no te están preocupando demasiado aquí lo que te están diciendo tiene que ver con esto no con tener una un ambiente saludable con las personas que te rodean tener algo saludable y obviamente algo firme algo sólido algo estable en este sentido para que ellos sean tus tu apoyo y tú seas el apoyo de ellos también obviamente esto te va a ayudar mucho a crecer porque te mantiene obviamente con los pies en la tierra pero también te ayuda mucho a tener cuestiones positivas dentro de tus relaciones y eso repercute positivamente en la energía en cómo te sientes motivado para ir a trabajar en cómo te sientes esta energía cargado cargada no desde decir me siento bien porque voy a trabajar o sea porque de alguna forma tienes un círculo que te apoya porque tienes un círculo que te quiere ver crecer porque quiere apoyarte literalmente no y también cuenta obviamente en cuestiones de trabajo y tus compañeros de trabajo tener un ambiente obviamente no todos pero sí que quizás uno por ahí puedes encontrarte una gran amistad o un gran compañero una gran compañera porque esas personas son las que vale la pena tener porque te apoyan porque te quieren ver crecer porque es un apoyo incondicional incluso que me habla mucho también lo mismo en cuestiones de pareja es exactamente lo mismo no que tengas una pareja que te apoye en tu crecimiento y que se apoyen mutuamente que se entiendan que hay empatía que hay entendimiento también y obviamente que sea un apoyo positivo y que no vengan a quitarte tu dinero tu tiempo tu felicidad tu energía tal cual y que no te genere problemas eso es lo importante si habrá veces en la pareja y en las relaciones que puede haber ciertas discusiones pero con madurez se entiende la gente con madurez se hablan las cosas y se entienden y dice ok quizás no llegamos a ningún acuerdo pero vamos a respetarnos ok eso es lo importante el respeto y eso es lo importante también para poder tener paz dicen por ahí y dicen en un famoso frase no el derecho al respeto ajenos la paz el respeto perdón el respeto al derecho ajenos la paz y aquí lo que te están diciendo tal cual tiene que ver con esto no tiene que ver con el tener personas a tu alrededor que te respeten y obviamente que te apoyen que no solamente sean empáticas y ya sino que sean un gran apoyo aunque sea una dos o tres personas en tu ambiente familiar o en tu ambiente de amistad o en tu ambiente de laboral tal cual eso te va a ayudar mucho a tener en esta parte de una energía sólida energía que aunque a pesar de que puedes llegar a tener problemas o situaciones densas o de estrés en tu trabajo pues que solamente sea eso no sé si me explico que ese estrés sea del trabajo tal cual y son cosas que a veces pasamos pero que tengas un ambiente seguro donde platicar tus problemas donde distraerte donde relajarte también con las personas que quieres porque al final de cuentas me habla mucho de esto si te fijas el cabello de copas tiene que ver con el 7 de oros también te habla mucho crecimiento el cabello de copas tiene que ver con el amor que te demuestran otros y que tú también puedes demostrar hacia los demás el 6 de bastos es permitir que el amor o sea que el amor llega a ti que las personas expresen su amor a como ellos saben obviamente de una manera sana expresar ese amor que sienten por ti apoyándote escuchándote hablando saliendo y jugando yendo al cine a comer hablando las cosas etc ok aquí lo que te dicen es equilibrar tu vida personal bueno tu vida laboral con la parte personal para que sobre todo en la parte personal tener un buen anclaje en el aspecto personal para que las cuestiones que llegan a pasar en el trabajo con el dinero incluso pues sean más llevaderas o sean más más ligeras por así decirlo que no te pesen tanto que no te afecten tanto en dado caso que llega a ser algo estresante o llegas a tener algún problema tanto a nivel laboral como a nivel económico hasta aquí el vídeo te dice a lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos